La ropa de las marías, la piruma de suanar Aunque se piden pilladas por cantar siempre digas Y yo soy el dolor, y otra por los pasillos Y aunque ellas no se den cuenta, les vengo más que caras Yo grito porque me asoma la cabeza Y su idea rebota casi perfecta Yo te quiero comportar, quiero ver que nada Tú tanto debes respirar Porque te quiero disfrutar, desnuda y de firma Tú tanto debes respirar Porque te quiero comportar, quiero ver que nada Tú tanto debes respirar Empezó viviendo tiempo y el espacio que quería era casi exterior Ya sé que esto es libre de vida, pero más bien es vida sin ley Yo el rey Yo el rey Yo el rey Y como siempre vamos los de todos Yo el rey Yo el rey Y mientras nos moja Como todo Como todo Como todo